Y aquí con Daniela Silva Agdoni, ella es presidenta del capítulo de CME de la Interponce y quiero preguntarle qué te ha parecido la actividad, cómo esto te puede ayudar para que sigas compartiendo conocimientos con tus compañeros. Bueno, hasta el momento considero que ha sido una actividad excelente, la presentación de los compañeros estudiantes sobre la educación y los videojuegos me parece algo sumamente excelente lo que estamos haciendo y tener acceso a la base de datos y a todas estas herramientas que han sido rápidas por el final en el día de hoy. ¿Y qué te ha parecido que ellos han mostrado que mientras son estudiantes están generando un tipo de ingreso que más o menos esa es la área que están trabajando ustedes? Claro, creo que es como una inspiración para nosotros que sabemos que nosotros también podemos lograr eso. Si tenemos como que ese deseo y ahora con estas herramientas pues más todavía. Gracias, Daniela. Gracias.